¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda el Junior Y en esta ocasión les vengo a presentar este radio que es un Ranger RCI 69 BHP Este radio se lo preparamos para nuestro compa 1028 Elpirus Del Condado de la Naranja en Orange, California A este radio como pueden ver en la parte de enfrente le instalamos perillas cromadas Con punta de brillante en color azul Esto para hacer juego con la iluminación original del radio En la parte de arriba podemos encontrar una caja de llamadores con 30 llamadores de entrada 6 músicas de fondo y una barra de LED audio rítmica en color azul En los laterales tenemos la base de uso rudo cromada Sus perillas cromadas con punta de brillante para sujetar el radio a la base Bien, vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio de nuestro compa Elpirus Este es el llamador de entrada número 1 Este es el llamador de entrada número 2 Este es el llamador de entrada número 3 Este es el llamador de entrada número 4 Este es el llamador de entrada número 2 El llamador de entrada número 6 Este es el llamador de entrada número 3 Este es el llamador de entrada número 5 Este es el llamador de entrada número 5 Y este es el llamador número 11 Vamos a dejar aquí los llamadores de entrada Ya que pasar todos los llamadores Se nos haría bastante largo el video Ahora vamos a escuchar las músicas de fondo Y esta es la música de fondo Número 1 Esta es la música de fondo Número 2 Esta es la música de fondo Número 3 Este es el número 4 La música de fondo Número 4 Música de fondo Número 5 Y esta es la música de fondo Número 6 Ahí están la caja de llamadores Con los llamadores de entrada Y las músicas de fondo En este Ranger RCI 69 BHP Un modelo bastante popular Ya que es uno de los más completos Tiene frecuencias, bandas laterales Frecuencímetro E inclusive un pequeño amplificador En la parte de atrás Como podemos ver El enfriador Ocupa más de la mitad De la parte trasera de este radio Y este es el RCI 69 BHP Si quieres un radio como estos Puedes ponerte en contacto con nosotros Al 619-454-2902 Yo soy el Junior de Mr. XCV Shop Y nos vemos la próxima